Hola a todos, soy DonPJC y esto es MaxPaint 1 Y vamos a ver de que se trata este juego que no lo he jugado yo nunca en la vida Ni el 1, ni el 2, ni el 3 El 3 lo he visto un poquito, era bastante peliculero En plan, no se, en plan, te tiras por allí, te tiras por allá, en plan cámara lenta y demás Y bueno, me han recomendado este juego, así que voy a jugarlo un poquito Vamos a ver que tal me parece Así que nada, lo traigo aquí un poco al canal Desarrollado por Remedior 3T Remedior, esto me ha aparecido ya antes, pero bueno Que si los quieren poner 4 veces para que nos acordemos, perfecto Vale, muy bien, que está registrado, estupendo Perfecto, pasamos esto, que no sabía que se podía pasar Y el cargando, pues no lo podemos pasar, a no ser que haga un corte Si hago un corte, si, no, eh Max Payne es un juego que se guarda automáticamente El progreso de nivel de Max Payne será guardado en su memory card de Play 2 ¿Play 2? ¿Eso qué es? Sin pedir confirmación Perfecto, eh, más cómodo imposible Vale, sí, guardando La verdad es que en realidad no me enteró de nada de lo que ponía ahí Pero le he dado a que sí, ¿no? Esto, no sé Guardar completado, vale, continuar, continuar Tutorial Hombre, creo que lo suyo sería un tutorial Más que nada por la adaptación de los controles, ¿no? Bueno, supongo que el protagonista es el tipejo este que tenemos aquí Que yo lo creía que era un poquito más mayor Pero bueno, bienvenido a un breve, un breve tutorial sobre cómo jugar a Max Payne Ojo que está nevando Ya empezamos bien Y además la cara tampoco está nada mal, ¿eh? ¡Wow! Sí, señor Eso sí, se mueve el suelo y no nosotros Madre mía Bueno, pues nada Acabo de hacer el tutorial El tutorial bastante sencillito Aunque habría que mejorar algunas opciones Como por ejemplo Esta, que sería la zona de sensibilidad vertical Que quiero ponerla más baja Pero horizontal No, horizontal, horizontal Vamos a ponerla hacia el mínimo Vamos a ver qué tal Y ya está Así que continuar, continuar juego No, 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 no A ver, mira, mira, mira Ahora mucho mejor Mucho mejor, más estable Bueno Pues simplemente nueva partida Fugitivo Que hay cuatro Solamente hay cuatro niveles Bueno, fugitivo Los tiempos de carga tampoco son muy largos, ¿eh? O sea, son cortitos Investiguen los asuntos de los estrogófilos en el AESI Plaza 10, 4, 4, 4, 5, 5, 10 Es el AESI Plaza La viva AESI Plaza El stop pero una ciudad Aqua Será Mancata no trae Nueva York no Hay un asalto de curso en el AESI Plaza Repetimos Un asalto de curso Nosotros seremos polis Seremos Eh, no sé ¿Qué seremos? Un asalto de entrada Un asalto de entrada Un asalto de entrada Un asalto de seguridad Un asalto de seguridad El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto Quité el dedo del gatillo Y entonces todo perdió Vaya careto Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder tres años Hasta la noche en la que comenzó el dolor Uy, 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 uy A lo mejor con mi último comentario no me quedo yo muy atrás Parte 1 El sueño americano Bueno, como veis Esto no lo voy a cortar Pero habéis visto que el tiempo de carga Era rápido Yo aún estaba en el cuerpo de policía De Nueva York, Manhattan Distrito Centro Norte La cocina del infierno Así que ¿Cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal Lo siento, Alex Michelle y el bebé van primero Mira Mi último cigarrillo Es malo para el bebé Así eres tú, Max Un típico boy scout Nos vemos, Alex Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena La puesta de sol en un dulce día de verano El olor del césped recién cortado Los ruidos de los niños jugando Una casa junto al río en la orilla de Jersey Una hermosa mujer y una niña Y ellas muertas El sueño americano ha hecho realidad Espera Cariño, ya estoy en casa Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando El sol descendió con practicada bravuconería El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento Michelle, cariño, ¿hay alguien en casa? No me gustó como comenzó el espectáculo Aunque me habían dado el mejor sitio de la casa Primera fila en el centro Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que a mí sí que no me está gustando esto nada Pero el juego se... ¿Qué demonios? Vale Contesta al teléfono ahora que ya sabes Contestará al teléfono Bueno, no, no, la lámpara no Escuche, alguien ha entrado en mi casa Llame al 911 Es la residencia Pay Sí Alguien ha irrumpido en mi casa Todavía están aquí Tiene que... Bien Me temo que no puedo ayudarle ¿Quién es? ¿Hola? Ostras, chaval Que han sobornado también al hospital o algo así Bueno, al hospital A los policías Ostras, chaval El malo va a ser un policía Va a ser el gordo Nuestro amigo el gordo de la gafa que hemos visto Ojo, en todo esto lo estoy diciendo yo Sin tener ni idea del juego Que he acertado que él no te iba a hacer O sea, he acertado lo que está pasando Prácticamente Y no lo he visto Eh, aquí hay algo en las cortinas No, 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 no Vale No creo que este juego sea mucho de... Bueno, de mirar recovecos y demás Simplemente de apuntar y disparar ¡Sangre! La hija muerto ¡Cállate, cállate! ¡No, no, no! Con diez, chaval Michelle Ven para acá Michelle ¡Eh! ¡Ábrete! ¡Me cago en todo! ¡Ábrete! ¡Me cago en todo! No tengo más armas Vale Se me van gastando las armas Eso es bueno Y no vemos ahí nada Vemos una cámara ¿Habran violado algo? Aquí hay sangre, ¿eh? Te voy a hacer daño ¡Mucho daño! ¿Cómo que te voy a hacer daño? ¡Alto policía de Nueva York! ¡Eh! Ahí está, ahí está También quedó aquí El golo Pero, pero, pero Aquí la gente está muy loca, ¿eh? ¿Eso que es la mujer o el niño? El niño, ¿no? Me cago en diez, chaval ¿Y si le disparo? Vale, vale, vale ¿En serio, tío? Cabrones, ¿no? Encima con la nana esta, chaval El juego no tiene también mala leche Madre mía, ¿dónde está? ¡La carne de azte! ¿Dónde está mi mujer? ¡¿Dónde está nadie?! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Chaval! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Nana! Madre mía Bueno, por lo menos está vestida, ¿no? Eso es un alivio Dentro de lo que cabe Esto sucedió hace tres años Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba de una desconocida droga de diseño Valkyr V Después del funeral, le dije a Alex que me trasladaría a la DEA Nos llevó tres años largos conseguir una oportunidad en el caso Valkyr Finalmente, hace dos meses, un confidente nos dio chivatazo de que Chaclupino Un jefe mafioso de la familia Punchinello estaba traficando Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York ¡Madre mía! Max Payne Parte 1 del sueño americano Muy bien La estación de la calle Roscoe Chaval, me está gustando bastante el juego Y más que nada he acertado el principio Desde el frío y la oscuridad Afuera la ciudad era un monstruo cruel Había estado abriéndome camino desde los de Pokémon hasta los peces gordos Intentando encontrar la fuente de la droga Alex y Bebé eran mis únicos contactos en la DEA Los únicos en esta decrépita ciudad que sabían que yo estaba aquí abajo Aquí Bebé, algo ha surgido Algo urgente respecto a Chaclupino Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente En la estación de la calle Roscoe No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado Afuera el mercurio caía rápido Hacía más frío que en el corazón del diablo Y llovían bieldas de hielo como si el cielo estuviese listo para caerse Todo el mundo corría en busca de cobijo como si no hubiese un mañana No mejoró nada cuando me metí en el metro Me gusta mucho la narración La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara Algo no iba bien respecto a todo aquello Mi Beretta se agitó nerviosa bajo mi abrigo Pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí Y yo estaba en camino Siguiente parada Estación de la calle Roscoe Y Alex El nota siempre tiene la misma cara y el mismo traje Bueno La estación estaba bañada por la penumbra Alex era un fantasma No se le veía por ninguna parte Tendría que buscarle Bueno, mejor que sea feliz, ¿no? Por lo menos que se esté riendo Vale, pues vamos a buscarlo ¿Cómo se saltaba? Eh, ya no Ah, vale, así A ver, estará aquí Uy, está cerrado ¿Y si disparamos? Ah, no puedo disparar Perfecto Bien Bueno, pues dije que el sitio tendría que ser Manhattan Ha sido Manhattan Nueva York Y... ¿Esto qué es? Una señal No, no, no Vale, por aquí no hay nada No creo que sea por la vía Madre mía, ¿cómo se va, no? Bueno Eh, será por aquí, ¿no? Supongo, digo yo ¡Wow! Así por toda la... ¡Wow, chaval! ¿Alex? ¿Alex? ¿Lo han matado? ¿Trans... ¿Qué ponía atrás? En la calle Roscoe La muerte estaba en el aire Y tendría que encontrar rápido a Alex Ah, vale, no era Alex Era otro A ver, ¿qué pone ahí? Ah, Transit Police Vale Eh, guay, guay, guay Y vemos esta marca otra vez Esta puede ser de los narcotraficantes O yo que sé O algo así, ¿no? Un espejo Que no vemos Bueno, el reflejo Y aquí... Ah, mira Aquí va a haber botiquines o algo, ¿no? Que esto se abre Fijaos Munición de vareta No sé lo que es Pero bueno Está bien Esto no podemos pillar nada Vale Un cubo de basura Y... Y ya... Eh, eh, eh Por aquí podemos... Oh, podemos también abrir Vale, vale Es que todo esto no lo sé Menos mal que me pongo a investigar un poco A ver Pilla Y vemos aquí Vale Perfecto Y pilla Ahí está Munición de vareta Muy bien Muy bien Muy bien ¿No se suponía que Jake se iba a encargar de esto? Mickey y X se están divirtiendo mucho Ocupándose de la poli ahí arriba ¿Cuál es el plan? Simple Matar a tiros a cualquier... Uy De su madre que se va Pero amigos No pasó ya el tren Mi idea Vamos a esperar y veremos Sí, sí Vais a esperar, ¿no? Hijo de... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ya veis Ya veis que mi... El pie, el tobillo Me cago en la columna Ahí te da ¿No te da? Ahí te da Muere, chaval Aunque creo que lo suyo sería interrogarlos Pero bueno No sé cómo se interroga Ah, miren Perfecto Podemos pillar Wow Dos pistolas Sí, señor ¿Y si hago así? ¿Y cómo pilló las dos? Bueno, da igual No lo sé No lo sé No lo sé Uy Esto no es... ¿Cómo era? Ah, sí Perfecto Y acaban de abrir esto Muy bien Sí Ya está muerto Oye Esa mía ¿Quién hablas? Uno, dos y tres ¡Qué mía! Mira, perfecto Muerto también Me cago en todo Que se están cargando Todos mis compañeros Vale Dame Vuestras armas Perfecto Y vemos aquí Los dibujitos y demás Eh, pues me está gustando Bastante el juego La verdad es que he grabado anteriormente Al... El GTA Eh, tíos Eh, dejad de bromear ¿Me oís? ¿Qué? Me ha visto, me ha visto Toma, chaval Con todo el riñón Creo Ahí ha caído algo No sé si ha sido una llave o algo Pero ahí ha caído algo ¿Esto no se abre? No, no se abre Pero aquí no puede pasar Vale, vale, vale Tenemos que conseguir algo Que ha dejado el nota Y aquí no hay nada Muy bien Pues me está gustando He estado grabando antes Sonic Adventure Adventure O como se pronuncie Que me lo he comprado Eh, ya que era un juego mío Antiguo de De Dreamcast Que lo juegué anteriormente En Dreamcast No lo he subido en el canal Ni nada Pero... Pero bueno Es que... No sé Y me lo he comprado Porque estaba un euro y pico O algo así Y él Quieto Ahí está La escopeta Ya no tiene escopeta Ahora la tengo yo Vale Demasiado para ser sutil Vale Seguimos ahí Uff Madre mía Pues está guay Ah, mira Está guardando Perfecto Ahí me lo pone Que está guardando Se quita ahora Perfecto Tremona ¿Qué fue eso? No es nada Relaja Relaja No No, no No se arregla Chaval ¿Y este? ¿Y este? Y Ahí está Muerto Muerto ¿Y esta arma? Madre mía Uh Me gusta Me gusta Vale Abrimos por aquí Pues no No abrimos por aquí Mira Por aquí no pueden venir Los trenes Trambías O como se llame Y Por aquí si se podrá Dale un beso Uh Un besito Un besito Claro que sí Un beso a mamá Dicho ¿No? Pues toma mamá ¿Qué pasa? Alex Eres Alex ¿No? Me salvaste tío ¿Qué ocurre aquí? No, no eres Alex ¿Qué disparo? Hostia El estrés Me estaba ganando Había cometido un error Que nunca sería capaz De arreglar Que me lo he cargado Vale, 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 vale Pues eso no hay que hacerlo Ya lo sabemos Pero está guay Que haya dicho El estrés Me pasó Una mala jugada O lo que sea La verdad es que eso Ha estado bastante Bastante bien Vale, por dónde está Compañero Vamos a verlo Seguro Sí, de verdad Seguro Sí, seguro Uy No, no, no Mientras buscaba a Alex Acabé metiéndome en medio De una gran operación criminal Ahí está Vale, ahora ya sí Ahora ya sí estoy Perfecto Y vamos por aquí A ver A ver qué tal Dale un beso Uy, cuidadito ¿A quién estás tú los besos? Vale Mientras tanto Me salvaste, tío ¿Qué ocurre aquí? Una masacre Esos matones aparecieron Desde ninguna parte Necesitamos ayuda Podría hacer una llamada Desde la sala de control En el piso de arriba Ajá Hasta allí En el piso de arriba, ¿no? Una llamada de control Muy bien Pues nada, vamos para allá Aquí se puede ir No, no La energía del rail Estaba desconectada Tendría que conectarla Para hacer que el tren Se moviese Pues habrá que conectarla ¿Esto cómo se conecta? Un cablecito algo Algún cablecito Chaval, qué marido que tengo Madre mía Será por este juego Seguramente Pero ya estaba mareado yo Hoy Así que Así que nada Vale, tiene que ser por aquí Supongo ¿Es una papelera? ¿Se puede buscar en la papelera? No, no No hay que ser tan mendigo Vale Ahí hay una Cámara que se mueve Pero si no hay electricidad Vale Y aquí esto ¿Qué es lo que hay? Nada Y por aquí no se puede pasar Seguro, ¿no? Vale Vamos a hablar contigo No puedo hablar contigo Bueno Vale Dice que Ah, amigo mío Vale, vale, vale Lo que iba a probar Vale Y ya está Ya hemos pasado ¿Vienes compañero? No El compañero se queda ahí atrás Bueno, no pasa nada Ahora le daré yo A algún interruptor Si es que hay ¿Alguno? O a lo mejor no ¿Eh? Cada uno Es cada uno A ver Los mandos Que va, que va, que va A ver Esto no lo puedo dar aquí No puedo interactuar Bueno, pues Ahora mismo estoy un poco pilladete No sé muy bien Cómo se realizaría Pero bueno Tendríamos que ir arriba Eso casi seguro Así que Nada Vamos para arriba A ver si el compañero Me sigue Sí A su ritmo Pero me sigue Así que supongo Que será por aquí arriba Cómo Cómo activar el generador ¿No? Mira Esto por ejemplo Sí, ¿no? Perfecto A salvo Por aquí Quieto Mira, hasta luego Adiós, Pepe Espérate que ahora estoy Ahora Ahora me toca a mí Eh, hola Tengo que pillar la llave O algo Pepe Tío Al final Acaba Acaba pillando, eh Si no le mataba yo ¿Dónde está? Eh ¿Qué pasó antes? Chaval, eh A mí me la vas a dar Vale Tiene que estar por aquí A beber de agua No lo sabe ¡Deténete! Toma, chaval, eh En plan robo-co Venga Vámonos Pues ¿Hay uno por ahí? O era una cámara Soy yo todo loco Eh No, no, no Venga Me agacho un poquito Y Apuntamos Ah, pegadín Ahora Perfecto Guau, chaval Está guay, eh En el juego Vale La herida O sea La vida está bastante bien De momento Vamos a recargar Un poquitín Y tenemos 22 Vale Tenemos más Vale Por aquí nada Por ahí Si ¿Y esto qué es? Anda El teléfono de Sony No, hombre No Vale Por aquí hay algo Que a lo mejor puede haber algo Eh Parece que no A ver Esto funciona algo Vamos a toquear por aquí Parece que no Nada Todo estupeado Pues nada Sigamos por aquí No hay mucho tampoco Eh, eh Espérate 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 Y aquí Oh Como, como, como Vale Vale Y aquí ¿Qué es lo que pasa? Ostras Este ¿Sales? ¿Cómo ¿Cómo interactuó? ¿No se ha interactuado? Ahora El tren se encendió Como un árbol de navidad Había vuelto la corriente El que no ha vuelto Ha sido el hombre este Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene A ver si me salen por aquí Más gente Nada Y por aquí Nada tampoco Y por abajo Veremos A ver quién hay No hay nadie Parece que no No, parece que no Perfecto Pues nada Seguimos por aquí Eh, esto es cámara lenta Perdonad Que me confundo Así que nada Esto ya Venga, dale, tío Ah, pues no Pues no, no le da A ver Si hacemos Así Ahí está La puerta La puerta La puerta se ha abierta Porque, bueno Viene el fantasma De Pepe ¿Por qué el fantasma? Pues porque Pepe Está muerto Un ectopetazo Pero bueno Vamos a ver La sección Pero eso por ser sutil Puede, puede que sea No, espérate No, espérate, espérate Quería hacerlo No Ahí le da Si, si, le he dado Le he dado Vale Todavía quiero que me sigan hiriendo Uah, chaval Madre mía La escalerilla es aquí, ¿no? Escopeta de acción explosiva Vamos a cambiar de arma Para que veáis un poco La escopeta También Que ya sabéis Que la escopeta Peta Capítulo 2 Un camino O el otro Aquí podríamos dejarlo Pero, pero, pero Me está gustando Mogollón La puerta llevaba A una parte de la estación Cerrada desde principios De los años 40 Algo importante sucedió Vale, pausa Perfecto Un momentito Perdonadme Sí, yo creo que sí Deberíamos dejarlo aquí Llevo ya uno Dice que media hora Pero seguramente Entre corte y corte Pues 20 minutos, ¿no? A lo mejor No lo sé Así que lo vamos a dejar aquí Terminando el primer capítulo Creo que vamos a ir Capítulo a capítulo No, episodio Que es diferente El episodio contiene No sé cuántos capítulos, ¿no? Hemos visto que había Cuatro episodios De ahí que yo creyese Que sería algo corto Pero a lo mejor no Porque a lo mejor Cada episodio Tiene 80 capítulos No, no lo sabemos Así que Espero que os haya gustado Espero que os guste Como siempre Y hasta más ver Os dejo aquí Con un poco de duda Adiós ¡Gracias!